El jefe regional de bomberos, comisario Juan Desiderio, habló sobre la realidad que se vive desde el cuerpo de bomberos, no solamente en Artigas, sino en todo el país, ya que son constantes los reclamos de los vecinos, por lo que se hace saber a la población en general que se hace siempre lo que se puede, con lo que se tiene. En cuanto a los hidrantes, el jefe aclara que son responsabilidad de OSE. La realidad del país es esa, los vehículos que contamos nosotros en la institución cuentan con 2.000 litros de agua, el recurso hídrico con el que concurrimos a las intervenciones no son más que eso, 2.500, 3.000 dependiendo del tipo de vehículo. El tema es que sería importante para nosotros en esos lugares donde, como en el caso de ayer, en el cual nos hicimos presentes también en el lugar para corroborar las tareas que estaban llevando adelante los muchachos bomberos, poder contar con un plano bien detallado de dónde están los distintos hidrantes que hay en la red de la ciudad, sería muy importante para poder tener una fuente de alimentación adecuada y que no se corra el riesgo de quedarnos sin agua, como ha pasado en distintas circunstancias. Pero recuerdo que los coches de bomberos que tenemos en la ciudad de Artigas en el momento son dos vehículos que tienen 2.000 litros de agua como máximo y evidentemente en algún momento, en pocos minutos prácticamente, el agua se consume. La situación de los hidrantes en Artigas también sería bueno hacer un relevamiento, hablar con OSE, mantener un contacto. ¿A quién le corresponde este trabajo? Sí, eso es un tema que le corresponde a otra institución del Estado como el de OSE. Digo, nosotros lo que podemos hacer es ponernos en contacto, como ya hemos tenido en distintas ocasiones, incluso cuando estaba al frente de acá de la unidad, tuvimos un contacto fluido con la gente de OSE y se logró de cierta manera tener una idea. Pero evidentemente que la situación a veces es muy cambiante. A veces se tapan los hidrantes, hay cantidad de cosas que nos dificulta a nosotros la tarea y bueno, en definitiva, Bomberos hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, tanto sea recursos materiales como recursos humanos. Con relación al incendio ayer, ¿se trabajó en perfectas condiciones? ¿Cómo se tiene que trabajar contando con la lluvia de Corahí? Por supuesto, como siempre ha pasado a lo largo de todos los años que existe el servicio de bomberos, desde que existe, desde el año 2005 que se instaló el servicio de bomberos en Corahí, siempre se trabaja en conjunto, tanto ellos vienen acá como nosotros vamos allá. Eso se trata de una política de frontera que se viene llevando adelante y así se cumple. Evidentemente que en la actualidad los muchachos de Corahí cuentan con mucho mejor recursos materiales en lo que es a la flota vehicular, ya que el vehículo de ellos, ya de arranque, tiene 5.000 litros de agua. Tiene un equipo de iluminación, pero esas son cosas que escapan a lo que es la figura del jefe de destacamento, del oficial Miralia, que hace todo lo mejor que puede con los recursos que tiene y que desde nuestra posición como jefe de región le brindamos todo el apoyo que tenemos. Digo, es la realidad. Nosotros no podemos ser ajenos a lo que pasa. Sí nos gustaría poder mejorar, sí nos gustaría poder brindar un mejor servicio a la sociedad, pero como sabemos que siempre van a haber críticas y eso hace parte de la función, bueno, tenemos que asimilarla, ver en dónde podemos haber fallado. Desde mi punto de vista, de lo que pude observar en el lugar que estuve, incluso con el dañado, con el señor perjudicado, la tarea de bomberos fue dentro de lo protocolar y dentro de lo que se podía haber hecho. Estamos hablando de que fue un fuego generalizado, un fuego violento, un fuego que como fuente principal de inición fue combustible. Realmente sabemos que los gases inflamables generan una rápida propagación y por los propios dichos del damnificado no atinó a hacer nada, inmediatamente atinó a salir del lugar porque vio que la situación era compleja. Lamentablemente esta fue la idea, lo lamentamos realmente porque lo conocemos a Antenor y sabemos la gran persona que es, pero acá en este caso bomberos ha hecho lo mejor que pudo con los recursos que tienes y de la mejor manera. Digo, lamentablemente esta es la situación.